Quiero nunca igual, siempre a la diestra puedes acertar la elección final. Debes aprender a cantar a Mataba, dice la canción, y antes de cantar... Es baila diferente, ¿eh? Es curioso de la forma, de las canciones románticas, ¿eh? Sí, muy bien, muy bien, con ustedes, ¿eh? Que no es la calor, no hay majoreza, la belleza está en aquello inmediato. La de una ilusión, tiene un plan de emoción, me trae tres días. Es que podemos ir a la Valencia, ¿eh? Sí, muy bien, muy buena la tira, ¿eh? Sí, sí, está al costado. Sí, 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 sí ¡Gracias!